La exposición aéreo libre en este sitio tan emblemático de la ciudad, un sitio en el que hay mucha visibilidad para expresar cuál es el hilo conductor de esta exposición, que es la conexión entre la Universidad de Almería y la sociedad, en este caso la ciudad, la ciudadanía de la capital de Almería. Concretamente 30 paneles que lo que muestran son los premios del Consejo Social de la Universidad de los años 21, 22 y 23. Se cubre una doble vertiente, una de ellas es mostrar todas esas empresas, esas organizaciones, esos particulares o grupos de investigación que han presentado un proyecto, que han recibido un premio sobre una spin-off, una start-up o una patente y que luego ha tenido su fruto. Y además se puede visibilizar porque no solamente es la fotografía, sino que hay un código QR donde se puede obtener toda la información de ese proyecto muy visualmente y con las explicaciones de los protagonistas. Nos marcamos como objetivo continuar con estos premios para dar visibilidad al gran talento que hay en nuestra universidad y sacar orgullo, que todos sintamos ese orgullo del gran trabajo que se realiza desde dentro de la universidad, que se conoce fuera pero que quizás en nuestra provincia se conoce menos y a través de esos premios comenzar a hacer una ruta exponiendo todos esos premiados y ese talento que hay.